La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos, bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 13 de agosto, viernes de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por suscribirse, por compartir esta Eucaristía. Oramos por los difuntos, Padre Miguel José Vázquez, Padre Lucas Lafer, Daniel Méndez, Cecilia García, Francisco Severo de Jesús, Esperanza Cabrera, Alcadi Abad, Felicia del Rosario, Dolores González, Franklin Sánchez y Johnny Ventura. Para presidir la Eucaristía de hoy, con nosotros el Padre Eitor Castoldi de la Parroquia Santa Ana, sector Gualey. Gracias por apoyarnos, por aceptar nuestra invitación. También estará el diácono Rafael Martínez de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora en Lucerna. Puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta celebración. Y para participar dignamente de esta Santa Misa, comencemos por reconocer humildemente nuestros pecados. Y digamos juntos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueve en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo, Así dice el Señor, Dios de Israel, Al otro lado del río Eufrastés vivieron antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canán, y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y Aarón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el mar. Pero ellos gritaron al Señor, y él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos, que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé a vuestra llegada. Entonces se alzó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, que no tuvo más remedio que bendeciros. Y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán, y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, ebeos y jebuseos, os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron, al llegar vosotros a los dos reyes amorreos. No fue con tu espada, ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habéis sudado, ciudades que no habéis construido, y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado, y de cuyos frutos ahora coméis. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. La voz del Señor resuena poderosa. Majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa. Majestuosa la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es ilícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No han leído que el Creador en el principio lo creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó. Por la dureza de su corazón, le permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo le digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron. Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, No todos entienden esto. Solo los que han recibido ese don. Hay eunuco que salieron así del vientre de su madre. A otros lo hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que puede entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Josué, del Antiguo Testamento. Es un libro que cuenta la historia del pueblo de Israel una vez que entra en la tierra prometida. Y en el capítulo 24 que escuchamos en la primera lectura es conocida como la Asamblea de Siquén. Un momento muy importante en que Josué reunió el pueblo de Dios para hablar de varias cosas. Y en el caso del día de hoy, Josué empieza esta asamblea diciendo que Dios siempre ha estado con ellos hasta aquel momento. En varias ocasiones, en varias dificultades que tuvieron, en varias situaciones, Dios siempre ha estado con ellos como que aquel que los acompaña y los ayuda en todos los momentos. Josué recuerda eso al pueblo. Y por eso pide al pueblo que den gracias a Dios porque Dios ha estado con ellos todo este momento. Igualmente nosotros al escuchar esta lectura, viendo como Dios ha participado y acompañado al pueblo de Israel, debemos también nosotros mirar para atrás y ver cómo de hecho Dios ha estado con nosotros en todos los momentos, especialmente en los momentos difíciles, dándonos luz, fuerza y consuelo. El Salmo un poco recuerda eso cuando habla de las cosas que pasaron al pueblo de Israel y entonces ellos dan gracias a Dios. También hoy somos invitados a alabar a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros durante toda nuestra vida. En el Evangelio, aquí Jesús presenta el ideal del matrimonio. A pesar de las dificultades todas, nosotros debemos buscar siempre el ideal. Y el ideal del matrimonio es este, un hombre y una mujer que se unen por toda la vida en una relación basada en el amor, respeto y fidelidad. Ese es el ideal del matrimonio. Nosotros, seres humanos, tenemos nuestras dificultades en este mundo y todo eso, pero debemos buscar siempre el ideal. Y Jesús también aclara que ese ideal no es para todos también. Hay que haber un don para constituir familia. De hecho, constituir familia es un don. Hay que tener realmente este deseo, o esta inclinación propia para realmente asumir una familia. Y Jesús aclara también que eso no es para todos. Hay unos que renuncian a constituir familia por causa del reino de los cielos. Y eso aplicamos en la realidad de nuestros días para los sacerdotes, para los religiosos, las religiosas, los consagrados, consagradas, que dedican su vida a servir a Dios y a la iglesia. Y todo eso por amor, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor a la comunidad. Ellos renuncian a constituir familia para poder dedicarse plenamente en esta tarea, en esta misión. Por eso, en esta celebración, vamos también a pedir para que Dios nos dé buenas familias, buenos sacerdotes, buenos religiosos y religiosas, buenos laicos y laicas consagradas, que por amor buscan a servir a Dios y a su iglesia. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a presentar a Dios nuestras plegarias. Oremos para que en el seno de la iglesia se fomente una actitud más sencilla, humilde y autocrítica, como condición para un diálogo religioso fecundo, un pluralismo real y una comunión eficaz y duradera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa y los obispos hagan llegar a los hombres de hoy la palabra de Dios con un lenguaje cercano y cordial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que hace crecer la vida y que es el dueño de la mies, envíe servidores que colaboren generosamente en la siembra de su palabra y se consagren por el reino con decisión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra es vivificadora y nos acaba de llamar Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor Padre de Jesús, bendice Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta complacido Señor los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro Por eso, unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosana en el cielo Hosana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Santo, santo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Monseñor Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente los fallecidos nombrados en el comienzo de esta celebración y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y juntos vamos a rezar la oración que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu el amor de Cristo compartan un signo de paz recíbela recíbela que esta es la paz que el mundo no te puede dar recíbela recíbela que esta es la paz que el mundo no te puede dar cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén tengo un amor más grande que el mar más fuerte que el cielo que mi luchar me habla de paz y de amistad de vida eterna de vida eterna y felicidad por eso cuando el viene a mi yo le hablo dulcemente cambia todo cambia todo es diferente todo es diferente tengo un amor un amor tengo un amor un amor un amor yo tengo un amor más grande más grande que el mar más fuerte que el cielo que mi luchar él me habla de paz oremos la comunión en tus sacramentos nos salve Señor y nos afianza en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor amén hermanas hermanos estamos llegando a la parte final de la eucaristía y queremos saludar de manera especial a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM por la radio por nuestro canal de YouTube Tele Vida y agradecer a las hermanas hermanos presentes en el estudio gracias a Chantal y Aurora apoyándonos en la proclamación de la palabra de Dios al diácono Rafael Martínez que también nos ha estado colaborando y al Padre Eitor Castoldi de la parroquia Santa Ana de Gualey un saludo a esa feligresía Padre Eitor y gracias por siempre aceptar nuestra invitación muchas gracias el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén con alegría y gozo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Jesús Jesucristo es el Señor de toda la tierra Jesucristo es el Señor de toda la tierra Solo hay un Dios En las naciones Solo un Señor y Rey No hay salvación La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa